Un pliego de peticiones y propuestas fue dado a conocer por parte de quienes componen el Movimiento Nacional para la Justicia Tarifaria de Barranca Bermeja. Si bien es cierto, el Gobierno Nacional ya decretó algunas regulaciones en materia de tarifas que se van a empezar a implementar a partir del mes de noviembre. Nosotros estamos en este momento tratando de acordar un pliego con todas esas quejas, reclamos, solicitudes que han llevado a los usuarios a lo que nosotros denominamos la carpa por la justicia tarifaria. En estos más de 30 días hemos recibido aproximadamente más de 250 quejas que van específicamente a lo que tiene que ver con la operación de la electrificadora de Santander Grupo EPM en Barranca Bermeja. En 18 puntos expuestos en el pliego de peticiones aseguran que direccionan específicamente temas propios de política de operaciones de la electrificadora de Santander. Uno de los primeros acuerdos a los que se llegó es que la ESA trajera a Barranca Bermeja un representante del ministerio, un representante de la CRED, un representante de la Superintendencia de Servicios Públicos. Ellos ya aproximadamente a los 10 días de haber estado ahí hicieron la gestión, los trajeron. También se ha generado la primera mesa técnica, lo que tiene que ver con el tema del alumbrado público. También estuvimos ahí conversando con la administración y con algunos representantes de la empresa de alumbrado Yariguíes. Estamos pendientes en esta semana por definir si vamos a viabilizar la operación, es decir, vamos de alguna u otra forma a acordar algunos puntos que ya presentamos, son 18 puntos que se presentaron. Frente a lo expuesto en comunicado de prensa de la ESA, asegura que desde la CARPA no se interponen a ingresos por arreglos que deban realizarse para la ciudadanía. Hay que informar a la comunidad de Barranca Bermeja que en ningún momento se está impidiendo el acceso a lo que tiene que ver con daños de fuerza mayor. Nosotros solicitamos formar un comité en conjunto con la electrificadora de Santander para poder hacer verificación de que estos daños realmente ocurran y poder atenderlos de la mejor manera posible y en el menor tiempo. Sin embargo, la electrificadora rechazó esta solicitud alegando que eso era una coadministración. Hasta el momento no hay respuesta a estas peticiones y propuestas por parte de la empresa de energía eléctrica y asegura que mientras no se den acuerdos, la CARPA permanecerá ubicada aún a las afueras de la ESA Barranca Bermeja.